Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Otro sinistro vial, de acuerdo a lo que nos informaron los integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bahía San Blas, se trata de un vuelco al que concurrieron ellos junto a la unidad sanitaria de la localidad. La información suministrada cuenta que tres ocupantes de un auto que salía de Bahía San Blas hacia la Ruta Nacional Nº 3 debieron ser asistidos por precaución luego de protagonizar un vuelco en un sector cercano a la conocida Curva de Dumas, esto es a unos 15 kilómetros al oeste de Bahía San Blas. Según las fuentes consultadas, se trata de una familia de Viedma que había llegado a la bahía para despedir en el cementerio local los restos del joven desaparecido en aguas del Río Negro. Las tres personas, una señora mayor y dos jóvenes, se movilizaban en un Peugeot 206 y por causas que se tratan de establecer, la conductora perdió el control del vehículo y volcaron sobre la banquina. Producto del siniestro, debieron ser asistidos por los hombres voluntarios de Bahía San Blas y personal de la unidad sanitaria. También participó del operativo agente de la policía comunal. Las fuentes consultadas informaron que todos se encontraron fuera de peligro, pero simplemente con algunos golpes y por suerte fue solamente eso. Hay dos informaciones que se entrecruzan con este tema, una que da cuenta que la familia es oriunda de la ciudad de Viedma y otros vecinos de San Blas reportan a Mapuchito Noticias que se trataría también de vecinos que no son de Viedma sino de la ciudad de La Plata. Pero bueno, lo lamentable de este episodio es que, tras que venían a una situación familiar compleja, tuvieron este siniestro vial.